Ya me estoy preparando para que en todas las fiestas me llame, y sin dudarlo como director de orqueja, y aunque todos se rían porque no tengo instrumentos, aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos. Para instrumentos de cuerda una araña del jardín, tejí una gran telaraña para que suene el violín. Suena el violín, plin, 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 plin. Suena el piano, clán, clán, clán. Suena la guitarra, trin, trin, trin. Y suena la orquesta, chan, 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 chan. Un castor trajo unos troncos que por dentro estaban huecos, con dos palillos finitos se empezó a marcar el tiempo. Y suena el tambor, chan, 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 chan. Ya me estoy preparando para que en todas las fiestas me llame, Y sin dudarlo como director de orquestas Y aunque todo se ría porque no tengo instrumentos Aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos Una tenue melodía linda como el cielo azul Se escucha al pasar el viento por las cañas de bambú A ver, bien suena la planta Suena el clarinete Suena el flautín Y suena la orquesta Y es así con esa ayuda y con la naturaleza Fabrico música alegre y a todos traigo belleza ¡Aquí es! ¡Plin, plin, 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 plin ¡Fiesta, fiesta! ¡Trin, trin, trin, plin, 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 plin ¡Orquesta! ¡Tuturu, tutu, tutu! Má, 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 mám, mámj Estar bailando ¡Pi, pi, 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 go, mo, 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 para, pa, pa, ta, pa, pa, g, mu ¡Suscríbete al canal!